Voy a limpiar mi pancha, la más humana, el masifero Voy a limpiar mi alma, seré un motero al seguir, sé lo que quieran de mí He llorado la pobreza y la ventana tantas veces, pobre naturaleza No quiero ser mi sopa, ya todo voy a enviar No me lo recitaré, no te necesito ser la piel, para el mundo oscuraré Voy a botar a los brazos y pago las votaciones, pero estoy en el patrón Soy la mentira, me nace de reír, bienvenido a la operación Tengo la realización, una contaminación, que se quiere como tú No era otro grupo de pubs, pero mañana quizás, hoy prefiero disfrutar Soy el gallo de mi jornal, perfecto con las caras de barrios Pero no me quedan pa' mundial, tomaré mi libertad Perfecta perfección y hallaré a mi redención Pero mañana yo ya estoy cansado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!